Política de los sistemas de transporte integrado en el país a punto de colapsar por problemas de demanda y financieros, dice senador Eugenio Prieto. La demanda está cayendo, se está incrementando la piratería y tenemos dificultades de los propios sistemas. En ese noticias acompañó a este joven a enfrentar los obstáculos diarios por su limitación física. El Senado debatirá pronto la problemática de la población discapacitada. Las familias giran en torno a los discapacitados y no tienen ingresos terribles, trabajo, educación. La Mojana será uno de los principales proyectos por los que trabajará la Comisión Accidental del Caribe instalada en Barranquilla. Para comenzar a mirar con juicio y con detenimiento cuáles son las obras de gran impacto social y económico. Congreso prepara nuevo proyecto de reforma a la salud. En Para Contar, el senador Eduardo Pulgar revela detalles de la iniciativa. Ya enviamos los requerimientos que se necesitan en materia presupuestal para que la salud pueda tener un nuevo auge. Aumentan los casos de la fiebre chikungunya. Senado analiza la problemática de salud. Una epidemia que según cifras del Ministerio de Salud puede significar más de 600 mil enfermos. ¿Qué tanto saben los colombianos de la chikungunya? Como algo típico, alguna comida. Mega obra vial perimetral de Oriente será una realidad y conectará al centro del país con los llanos orientales. Más de 200 mil habitantes van a cambiar prácticamente su nivel de vida. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Los sistemas integrados de transporte público en el país se encuentran a punto de colapsar por problemas financieros y de demanda. Así lo aseguró el senador Eugenio Prieto Yair. El congresista anunció un debate en el Senado para que los colombianos sepan realmente cuál es la situación actual del transporte público en todo el país. El sistema integrado de transporte público del país se enfrenta a una grave crisis debido a los operadores. Así lo afirmó el senador Eugenio Prieto. La política pública o las políticas públicas no están integrando, no están articulando. La demanda está cayendo, se está incrementando la piratería. Y tenemos dificultades de los propios sistemas cuando hablamos ya de sistemas integrados de transporte masivo o de sistemas estratégicos de transporte público. De no tomarse medidas a tiempo, el sistema va a colapsar, como ya se viene observando, por ejemplo, en ciudades como Bogotá. Y al borde del colapso porque financieramente no aguantan. Entonces el país tendrá que dar un debate en varios sentidos. Uno, en una reorganización de sus sistemas de transporte, de sus modos de transporte, articulándolos. Para Prieto, el sistema necesita una reorganización de manera urgente. Por eso en los próximos días citará una audiencia pública en la Comisión Sexta del Senado. Hasta el Senado llegó la polémica por el servicio que prestan vehículos especiales con la aplicación Uber. Legisladores y autoridades del sector transporte concluyeron en un debate en la Comisión Sexta del Senado en la importancia de mejorar la calidad del servicio de los taxis amarillos. En la sesión quedó claro que los vehículos de placa blanca que trabajan con la aplicación Uber prestan este servicio de lujo de forma ilegal, porque solo están autorizados para trabajar con contratos y no recogiendo pasajeros en la calle. Los vehículos de servicios especiales que prestan el servicio lo tienen que hacer cumpliendo con la ley. Y nosotros estamos promoviendo el uso de las aplicaciones siempre y cuando sean bajo una cultura de legalidad. Senadores señalaron que la legislación se quedó corta para las nuevas exigencias y necesidades de los usuarios del transporte público. Que hoy lo único que nos puede llegar a asegurar que los colombianos tengamos una satisfacción al usarlo es una política de transporte público definida. Los legisladores pidieron al gobierno regular este lujoso servicio de pasajeros y ponerlos en igualdad de condiciones con los tradicionales amarillos. Esto nos obliga a que las empresas de taxis se revisen, vean por qué el inconformismo. Por eso el mea culpa del gremio de los taxistas. Caímos en un error poco a poco, pero tenemos que superarlo y en eso estamos. Hacer las carreras para donde toque ir. Dar el servicio para todos lados sin problemas, prestará un buen servicio. Al debate asistieron además representantes del aplicativo Uber, quienes señalaron de su voluntad en acompañar un proceso que los reglamente y los introduzca al mercado individual de pasajeros. El Senado aplazó el debate sobre las políticas públicas para la población discapacitada en Colombia debido a la inasistencia de los ministros. Marisa. En esa noticia se encontró por los pasillos del Congreso a un joven que pide a gritos solución. Esteban Aguada hace parte de un universo de tres millones de colombianos que tiene algún tipo de discapacidad física o mental. A raíz de un accidente de tránsito hoy se encuentra en silla de ruedas y dice que la principal limitación es la indiferencia de la gente. Para las personas que tenemos discapacidades físicas hay un tema importante que es la accesibilidad. El sistema de transporte es excluyente. La educación y el empleo para las personas con discapacidad física es muy difícil. Según el senador citante, más del 60% de los discapacitados no tienen ningún tipo de ingreso económico y apenas el 30% reciben mensualmente menos de 500 mil pesos por algún tipo de actividad. Ahora, las familias giran en torno a los discapacitados y no tienen ingresos terribles. Trabajo, educación, salud, todos los estándares por abajo de lo normal. Dijo que incluso en el mismo Congreso de la República hay serias dificultades para que un discapacitado físico pueda desplazarse. Aquí en nuestra casa, aquí no pueden ingresar, no tienen rampa, no tienen manera. Pues esto es un claro ejemplo de discriminación porque si algunas personas pueden entrar a ver el debate o algo así, pues yo también debería tener esa misma oportunidad y pues no la tengo. El debate se realizará en los próximos días y se espera que este sea el inicio para empezar a construir una política pública en favor de la población discapacitada en Colombia. La Comisión Accidental del Caribe fue instalada en Barranquilla en un evento organizado por el presidente del Congreso y cuya finalidad es viabilizar los proyectos de la región. Cerebro tanto la creación de esta Comisión Accidental porque el desarrollo de cualquier país y eso ha sido una constante en la historia es un desarrollo que parte de las regiones. De esta forma destacó el presidente Juan Manuel Santos la instalación de la Comisión Caribe en la ciudad de Barranquilla cuya finalidad es sacar adelante los principales proyectos para la región. Ese escenario propicio para el Caribe para abrir el gran foro, el gran debate sobre la problemática del Caribe y creemos que realmente esto desde hace mucho tiempo que debió iniciarse. El paso que ha dado la representación política del Caribe en el Senado para comenzar a mirar con juicio y con detenimiento cuáles son las obras de gran impacto social y económico que necesita la gente del Caribe colombiano. El presidente del Congreso, José David Nami, afirmó que este es el punto de partida de la regionalización del país y se refirió a uno de los proyectos prioritarios de la región. Resolver el problema de la mojana que es uno de los temas más importantes para todos los congresistas. Proyectos como pacificar San Andrés y volverla un real centro turístico. De otro lado, la Comisión Séptima del Senado realizó un debate de control político para revisar las medidas de prevención y tratamiento que está brindando el gobierno frente a los casos de chikungunya que hay en el país y los que posiblemente aumentarán si no se toman otras medidas para evitar la propagación del mosquito transmisor de este virus. El senador Jorge Iván Ospina, quien lideró este debate, advirtió sobre una posible epidemia de fiebre de chikungunya. Una epidemia que según cifras del Ministerio de Salud puede significar más de 600 mil enfermos, 88 mil de ellos con efectos crónicos a dos y tres años. Ospina asegura que el mosquito transmisor de esta fiebre está presente durante todo el año en varias zonas del país y que el sistema de salud está perdiendo la batalla porque los casos van en aumento. Con el chikungunya el Ministerio de Salud no puede estar de brazos cruzados, debe asignar más recursos. Por su parte, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dice que ellos están tomando las medidas necesarias y que en los próximos días iniciarán unas campañas de prevención y adicional reforzarán capacitando el personal médico que atiende este tipo de casos. Tenemos unas guías de manejo clínico del virus del chikungunya, están en todas las empresas sociales del Estado. Vamos a reunir a todos los secretarios de salud para hacer la capacitación y estamos haciendo unas conferencias con el experto mundial del tema. Bueno, y precisamente para conocer qué tanto saben los colombianos sobre esta epidemia, salimos a preguntarles en la calle. El Ministerio de Salud reportó recientemente mil casos de fiebre de chikungunya en el país. En ese noticias quiso preguntarle a los colombianos qué tanto saben de esta enfermedad. Estas fueron sus respuestas. La chikungunya es una enfermedad tropical que lo pica un mosquito, yo no sé si será el zancudo o el anofel del zancudo. Como algo como de los chipchas, así. Un virus que se está transmitiendo a las personas por medio del mosquito. Como algo típico, alguna comida. Un virus que proviene de la África Central y África Oriental, es muy parecido al dengue y se transmite a través del mosquito Aedes aegypti. Es una enfermedad que se está produciendo en el país. Chikungunya, me suena como a un grupo musical de música tradicional. Barranquilla, en la costa Caribe, es una de las ciudades que más preocupa a las entidades de salud por los casos que allí se han reportado, Jair. También les preguntamos a sus habitantes sobre este virus. En NS Noticias, la gente dice. Ese virus es transmitido por un mosquito que se llama Aedes aegypti. Pues lo que se ha escuchado, dolores en los huesos, las articulaciones, fiebre alta, malestar general. Se creó cerca del río Chikungunya. Que es un mosquito que pica, pero ya no sé nada porque no lo he escuchado, primera vez que escucho. Ah, que es transmitido por el mosquito, por un mosquito y que hay que tener mucho cuidado en estas épocas de lluvia. Es más peligroso que el dengue, entonces como que me quedó la duda, pero no tengo ni la más remota idea tampoco, ¿qué será? Nada. Y continuando con el tema de salud, nuestra directora Azucena Lieva nos habló con el presidente de la Comisión Séptima, quien anunció el proyecto de reforma al sector. Hoy en para contarnos acompaña al presidente de la Comisión Séptima, el senador Eduardo Pulgar. Esta comisión trata los temas sociales del país y sobre esos temas vamos a hablar con el senador. Bienvenido a Noticiero del Senado. Muchísimas gracias por la invitación. Están preparando un proyecto de ley referente al tema de la salud. Explíquenos en qué consiste y definitivamente en qué puede beneficiar y a corto tiempo a los colombianos. Nosotros hemos querido implementar un proyecto y dinamizarlo conjuntamente con el gobierno nacional para solucionar el tema de presupuesto, para que las comisiones económicas, como están estudiando el presupuesto nacional, enviamos los requerimientos que se necesitan en materia presupuestal para que la salud pueda tener un nuevo auge. Y en ese sentido, senador, ¿qué presupuesto, qué inversión se necesitaría o aumento del presupuesto en el tema de salud? Bueno, tenemos que hay unas deudas viejas que ascienden más o menos a 3 billones. Esas son las EPS que ya están liquidadas. Estamos buscando la forma de que mediante ese proyecto podamos tener la forma de pagar todos esos recursos y buscarle una estabilidad a futuro al tema de la salud. Bueno, la piedra en el zapato siempre ha sido el tema de las EPS. ¿En ese proyecto de ley se eliminan las EPS? ¿Hay alguna entidad que asume esa responsabilidad o cómo va a quedar? No estamos considerando ese tema. Creemos que nosotros tenemos que fortalecer lo que hoy tenemos. Ya vimos que fue un fracaso el proyecto de ley que se intentó sacar por parte del gobierno nacional, el ministro exactamente, y yo creo que hay que fortalecer lo que hoy tenemos para luego mirar a ver cómo reformamos el tema de las EPS. Senador, y para que eso no se quede en la mitad del camino como se han quedado otros proyectos, ¿qué hay que hacer? Estamos en eso, queremos que haya una participación de los senadores, de los representantes y del gobierno nacional para que no haya ni vencedores ni vencidos, sino que todos participemos en un proyecto que beneficie a toda Colombia. Senador, muchísimas gracias por estar con el noticiero del Senado. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial a todos los colombianos. Soy Azucena Lievano, la próxima semana más temas para contar. En otros temas, el presidente Juan Manuel Santos firmó en la calera Cundinamarca el proyecto de la concesión vial de la Perimetral de Oriente, que conectará al centro del país con Los Llanos. El megaproyecto costará un billón de pesos, tendrá un trazado de 153 kilómetros y beneficiará directamente a 10 municipios. Lo que va a permitir es acortar los tiempos. Va a ser posible ir de Sopó a Los Llanos en dos horas menos, porque no va a ser necesario atravesar a Bogotá. La Perimetral de Oriente unirá a los departamentos de Boyacá y Meta, sirviendo de alternativas de movilidad a los municipios del oriente de Cundinamarca. Más de 200 mil habitantes van a cambiar prácticamente su nivel de vida para mejorar la competitividad, para que haya más turismo, para que exista más desarrollo, más competitividad en el departamento. El corredor de la Perimetral de Oriente será la sexta autopista de cuarta generación. Beneficiará a más de 400 mil habitantes y generará 7 mil empleos directos durante su etapa de construcción. Conectarnos con esa gran llanura que es donde está nuestra despensa colombiana. Orgullo para nosotros los calerunos poder tener esa vía. El corredor de la oriente estará listo en el año 2019. Estudiantes de los estratos 1 y 2 de las universidades públicas tendrían una nueva modalidad de créditos para garantizar sus estudios de pregrado. Aquí les explicamos. Becas créditos condonables sería una de las nuevas alternativas para los jóvenes del país que quieran realizar estudios universitarios de pregrado. Van a ser especialmente esta beca para los estratos 1 y 2. Ahora la tenemos en el momento para las universidades públicas. Vamos a fortalecer el tema del acceso a la educación y la permanencia. Se le va a dar el valor por tal de la matrícula. La senadora Arleth Casado, autora de esta iniciativa, nos contó sobre los requisitos que necesitarían los jóvenes para acceder a este tipo de becas. Una calificación promedio de 3.5 se le va a exigir. Se le va a exigir que no pierdan, que ganen el semestre, que ganen, terminen y culminen sus carreras en un tiempo que se puso de 5 años. Este proyecto apenas se encuentra haciendo trámite y de aprobarse las becas créditos solo aplicarían para estudiantes de estratos 1 y 2, quienes tendrían además un subsidio mensual de 681 mil pesos. La Comisión Sexta del Senado debatió sobre la actualidad de los proyectos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Programas como Vive Digital fueron analizados, como el Estado de la Televisión Pública también. Los senadores insistieron en la necesidad de garantizar recursos para los proyectos del Ministerio de las TIC. Es importante que el gobierno no sustraiga el dinero que producen las TIC, que debe quedar ahí mismo las TIC, para avanzar en mayor cobertura, más conectividad, más tabletas, más computadores, más capacitación a maestros. Asimismo, el desarrollo de la televisión pública fue objeto de análisis en la célula legislativa. La Autoridad Nacional de Televisión que suspenda temporalmente unas resoluciones que ha venido expidiendo, que vienen afectando sobre todo a la televisión comunitaria, a la televisión local, pública. Por su parte, el ministro de las TIC resaltó el soporte que han tenido los proyectos de esa cartera al interior de esta comisión legislativa. Gracias a esos debates hemos podido generar también la expansión de tecnología a lo largo y ancho del país. La Comisión Sexta proyecta para futuros debates asuntos como gobernancia en Internet y ciberseguridad. La Comisión Segunda del Senado debatió durante más de nueve horas la situación del paramilitarismo en Colombia. A la discusión asistieron los ministros de Justicia y del Interior, así como senadores de otras comisiones, quienes se pronunciaron sobre esta problemática de orden público en el país. El citante fue el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Yo creo que este es un debate necesario, que a pesar de lo álgido y difícil que ha sido, es útil y espero que tenga consecuencias políticas y jurídicas. En otros hechos, una grave crisis ambiental y económica está impactando a los habitantes de algunos municipios del Golfo de Morrosquillo, donde desde algún tiempo se vienen presentando derrames de petróleo. La senadora Teresita García habló con NS Noticias sobre esta problemática. La senadora Teresita García, Segunda Vicepresidente del Senado, denunció el derrame de crudo que se presentó en el Golfo de Morrosquillo. Han causado un daño muy fuerte a la economía de los municipios del Golfo de Morrosquillo. ¿Cuáles son? Son tres municipios de Sucre que corresponden a San Ogofre, Tolú y Coveñas, San Antero del Departamento de Córdoba. La senadora advierte sobre los graves daños ambientales y el problema que está impactando fuertemente la economía de quienes viven de la actividad pesquera. Los pescadores artesanales no pueden realizar las pescas. La hotelería y el turismo está parado porque las personas y los turistas no quieren ir a playas, a bañarse, a playas contaminadas. Por eso, más que un llamado de atención al gobierno, la legisladora Sucreña prende las alarmas para que se tomen medidas urgentes y daños como este no se vuelvan a repetir. 2.5 billones de pesos invertirá el gobierno en la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. El senador Alfredo Géneco destacó los enormes beneficios que este proyecto le traerá al Caribe colombiano. En Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos también firmó el convenio que permitirá recuperar la navegabilidad del río Magdalena. El senador José Alfredo Géneco destacó la firma de este contrato. Muy importante para todo el país la navegabilidad del río Magdalena por lo que se va a poder transportar y descongestionar las vías de toda la nación. Este proyecto traerá varios beneficios a la región. Generación de empleo, grandes beneficios como toda esta infraestructura que se está montando de puertos, todo lo que tiene que ver con el transporte de carga. El contrato de navegabilidad del río Magdalena tendrá una inversión de 2,5 billones de pesos. Vamos ahora a otras informaciones del Senado en nuestra sección Momentos Legislativos. Ante la Secretaría General del Senado de la República, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, radicó el protocolo de la Alianza Pacífico que busca aunar esfuerzos en materia política y comercial. Hay muchos países que ya quieren entrar en la alianza como Panamá, como Costa Rica y hay también observadores de muchos países, no solo de América Latina sino también de Europa y otros del Asia que también están muy interesados en participar en este mercado tan tan importante. El Senado de la República condecoró en grado de caballero a la biciclosista Mariana Pajón por su labor desarrollada en beneficio del deporte nacional tras lograr el título como campeona mundial de BMX en Rotterdam, Holanda, el pasado 27 de julio. Es un orgullo muy grande y la recibo en nombre de todos los deportistas porque yo creo que somos muy poquitos los que podemos unir a un país completo y los atletas estamos comprometidos con eso. Entonces estoy muy orgullosa de recibirla y espero que más deportistas pasen por esta condecoración porque todo se lo merece. Como presidente de la Comisión Legal de Derechos Humanos, la senadora Olga Suárez recibió al embajador de Marruecos con quien intercambió conceptos e ideales que servirán como ingredientes para que el país se prepare en el venidero post-conflicto. Mientras más países amigos y mientras más hermanos unamos lazos de amistad, yo creo que nos va a favorecer mucho en el tema. El senador Álvaro Arson anunció una denuncia por posible detrimento patrimonial contra el operador de la concesión del aeropuerto de Barranquilla. Esta denuncia la hizo en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Ha generado unos perjuicios a la ciudad de Barranquilla y a la aeronavegación en Colombia. La senadora Rosemary Martínez de Cambio Radical dijo que con el corredor vial de la Perimetral de Oriente, el país se prepara para las grandes obras en materia de infraestructura. Mejorar sus vías y sobre todo alcanzar un tramo que antes era de cuatro o cinco horas, va a ser de dos horas. Una delegación de Taiwán encabezada por su embajador visitó el Congreso y se reunió con el senador Guillermo García Realpe. La idea es estrechar lazos comerciales con los caficultores colombianos y también tuvieron una muestra típica. Amigos colombianos que si quieren vender café, si hay forma para promoverlo, porque en noviembre vamos a tener una feria de café en Taiwán. Y llegan muchos compradores internacionales a Taiwán. Y esta es la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿qué deben hacer las FARC para recibir el perdón de los colombianos? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Alfredo E. de León. Dejar de atentar contra la población civil, realizar reclutamiento de menores de edad, olvidarse de la minería ilegal y narco. Arroba César Valenciamo. El primer paso está dado, reconocer a las víctimas. El siguiente es fundamental, dar ejemplo de buenas acciones. Arroba Colbapar. Bueno, yo creería en un cese definitivo real donde solo existe la hermandad y reconciliación sin rencor. Por mí están perdonados. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué tanto sabe usted del virus chikungunya? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y esto es lo que trinan los senadores en la red. Arroba Arlet raya el piso casado. Rechazo de manera vehemente el asesinato de los siete policías en zona rural de Puerto Libertador, Córdoba. Mi solidaridad con sus familiares. Arroba Paola Holguín. Hoy recordé el truco de mis padres. Un caldito de pollo para calentar el alma. Gracias a Dios sigue funcionando. Arroba Jimmy Chamorro. ¿Qué colombiano no quiere selfie con Mariana Pajón? Arroba José David Name. Respaldamos cualquier decisión que adopte el presidente Santos frente a la negociación de La Habana si persiste el terrorismo guerrillero. Bien, cuando usted se informa sobre la gestión legislativa no solo fortalece la democracia sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como senado.gov.co, en Twitter arroba senado.gov.co y también estamos en la página web www.senado.gov.co. Y con esto hemos llegado al final. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!